¿Qué tal amigos? Muy buenos días, se espera que a lo largo de esta jornada electoral que ya ha arrancado, cerca de 400.000 esmeraldeños acudan a las urnas. Sin embargo, estas serán unas elecciones inusuales para dos de los siete cantones de la provincia de Esmeraldas, pues tanto en San Lorenzo como en Eloy Alfaro rige el estado de excepción decretado la semana pasada por el Ejecutivo, luego del ataque terrorista perpetrado contra el comando de San Lorenzo. Precisamente por ese hecho que la seguridad se ha reforzado al interior y exterior de los 29 recintos electorales existentes en este cantón fronterizo. En los alrededores a 200 metros de las juntas receptoras del voto se encuentran totalmente prohibidos los estacionamientos para evitar la congestión vehicular y evitar la aglomeración de gente por el tema que tuvimos la semana pasada aquí en el cuartel San Lorenzo. Tenemos las unidades de élites que se encuentran en este cantón. Únicamente con ellos se están realizando todos los controles en las cuatro juntas receptoras del voto que tenemos aquí en la ciudad de San Lorenzo y con las 25 juntas receptoras del voto que tenemos en las partes rurales. Solo en San Lorenzo están habilitadas 28 mil personas que podrán ejercer su derecho al voto hasta las 5 de la tarde en las 103 juntas receptoras del voto que aquí se han instalado. Se espera que la jornada se desarrolle sin mayores inconvenientes como en el resto del país. Nosotros continuaremos aquí informándoles en detalle lo que ocurra. Recuerde que esta es su mejor opción, opción 2018. Buenos días.